Yo traigo la verdad En mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden De la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que no tienen Que existen noches sin whisky ni placeres Vengo a decirte que se acerca tu condena Y hoy una madre murió de pena Déjame cantar, tengo vergüenza De ser humano como tú Y en tu presencia Descubrirme a mí mismo en tu figura Que poca cosa somos sin ternura Yo traigo la verdad En mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden De la falta de un amigo Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay luces que nos cierren Que existen noches sin whisky ni placeres Vengo a decirte que se acerca tu condena Y hoy una madre murió de pena Déjame cantar, tengo vergüenza De ser humano como tú Y en tu presencia Descubrirme a mí mismo en tu figura Que poca cosa somos sin ternura Música 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 En un cuarto dos amantes Conversaban de su amor Música Mientras sus cara mojada me llanto Humedecían con dolor Música Cuanto siento marcharme Música Tenemos que despertar Música Pues tú sabes que me esperan en casa Música Mañana te llamaré Música Música Y decirte que tú veré Música Importante en mi vivir Música Y aunque tarde haya llegado a mi vida Música 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 Te veré a la misma hora Música Música En la misma habitación Música Música Lloraremos, sonriremos unido Música Música En la misma habitación Música Los dos, los dos locos de amor Música Nunca más podré olvidarte Música 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 Muchachita 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 Tú te fuiste Y jamás Te volví a ver Música Nunca más podré olvidarte Música Aún te olvides de mí Música Música Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Música Yo te quiero a pesar que tú no estás Música Y me muero en esta triste soledad Música Música ¿Quién te está queriendo? Música ¿Quién te está besando? Música 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 ¿Quién te está besando? Música ¿Quién ocupa? Música 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 Chiquitita, dime por qué Música Música Tu dolor hoy te encadena Que en tus ojos hay una sombra de gran pena Música No quisiera verte así Música Aunque quieras disimularlo Música ¿Quién teito? Música 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 En mi hombro aquí llorando, cuenta conmigo ya Para así seguir amando, tan segura te conocí Y ahora tu ala quebrada, déjame la venda, yo la quiero mercurada Chiquitita sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar, las estrellas brillan por ti, hay en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita 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 ¿Cómo te voy a dejar, si vives dentro de mí? Nunca podré olvidar, que luché yo por ti ¿Cómo te voy a dejar, si eres todo para mí? A nadie quise jamás, cómo te amo yo a ti Pero hay, si mi vida quisiera entregarte en la entera para hacerte feliz Pero hay, ni lo pienses siquiera, te amaré hasta que muera Yo nací para ti Es que tú tienes algo especial, muy diferente a las demás Algo que nunca en otro amor, jamás en la vida iré a encontrar Porque tú eres para mí, la luz que alumbra mi llegar Tú eres la única mujer, que me ha ayudado a triunfar Te quiero yo Te quiero yo Mi corazón Mi corazón Y junto a ti Yo soy feliz Aquí estoy Aquí estoy Siempre estaré Siempre estaré Y nunca yo Te dejaré Nunca sería capaz De dejarme de ti Si sé que tu corazón Solo me quiere a mí Pero hay, demasiado te quiero Siempre seré sincero Viviré para ti Pero hay, si supieras que tú Tú me haces tanta falta Cuando no estás aquí Porque tú eres un amor Eres sencilla y natural Tú me dominaste a una vez Tus ojos me hablan al mirar Me gusta cómo haces el amor Me gusta tu amanecer Por eso te prometeré Que cuidaré Que cuidaré de ti Te quiero yo Te quiero yo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y junto a ti Yo soy feliz Aquí estoy Aquí estoy Siempre estaré Siempre estaré Y nunca yo Te dejaré Te dejaré No lo dudes Esto más lleno Ata vez Ata vez Ata vez Ata vez Ata vez Que cuidaré Te amo Te dejaré No lo podés Te arropellas fear Les Tes ¿Tienes La No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, más sé que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, pues mañana se verá y será, será lo que será. Gracias por ver el video. Mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, más sé que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Por las noches, por las noches mi guitarra dulce verde sonará, y una niña de mi pueblo llorará. 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 Y una niña de mi pueblo llorará.